Yo te llamé y no contestabas, dime dónde estás No sé qué te esperabas, que yo nunca me cansara Y ahora que me cansé, vienes a pedir perdón, ahora no Antes que tú soy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó, esta respuesta ahora te la doy yo Antes que tú soy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó, es porque fui demasiado para vos Se acabó el tiempo de llorar por ti, ahora no vengas a llorar por mi querer Me hiciste daño y eso me hizo decir, y que yo a ti no te quiero ni ver Un amor malo, no lo quiero a mi lado, ya no me causas daño En tus bebés no te haré, ni en tu forma mala de querer Antes que tú soy yo, llegó el momento de que alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó, esta respuesta ahora te la doy yo Antes que tú soy yo, quieres volver y ahora te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó, es porque fui demasiado para vos Desde que te conocí pedí estar junto a ti Pero ahora el tiempo ha pasado y te quiero lejos de mí No supiste valorarme ni tampoco cuidarme Si quieres la respuesta, mentirte no va a ayudarte Es un labio tuyo, ya no se olvide, ya no se olvide Es la carita tuya, ya no se olvide, ya no se olvide Es un besito tuyo, ya no se olvide, ya no se olvide Esa noche a la luz de la luna Un amor malo, no lo quiero a mi lado, ya no me causas daño En tus redes no caeré, ni en tu forma mala de querer Entiende que Antes que tú soy yo, llegó el momento de que alce mi voz Alce mi voz Y si tú te preguntas por qué terminó, esta respuesta ahora te la doy yo Antes que tú estoy yo Quieres volver y ahora te digo que no Te digo que no Y si tú te preguntas por qué terminó Es porque fui demasiado para vos Muah Guayayamón Con los loquitos de la bachata Chusantana Chus Chikruz Chikruz Antes que tú estoy yo Chikruz Chikruz Chikruz